Alfredo Rivas tiene 38 años de dedicarse a la venta de productos como escobas, trapeadores y palas. Hace unos años entró a la comunidad Tutunichapa cuando intentó salir, fue golpeado por los criminales que operaban en este lugar, porque no pagó la cantidad de dinero que estos ilícitamente pedían. Lo dejaban entrar, pero salir no, tenía que pagar. ¿Hasta cuánto pagaba usted? Pues a mí me llegaron a pedir hasta cinco pesos y cinco pesos y yo no he vendido cinco pesos y entonces ahí venía el reempujón o el maltrato, la patada. Él asegura que gracias a las estrategias de seguridad que ejecuta el gobierno, hoy puede entrar a cualquier lugar, porque ahora los criminales están tras las rejas. Porque allá en mi colonia, allá hasta fiestas están haciendo ahora los fines de semana y uno, sea viejito, pero van, que sea, a oír. Y los jóvenes ya se ven con más libertad. La comunidad Tutunichapa está rodeada de hospitales. Los propietarios de pequeñas tiendas de este lugar aseguran que las personas que visitaban estos centros médicos querían entrar a comprar en esta zona, pero los criminales no los dejaban. Como que está el seguro y todo, entran, pero cuando ya se puso más pesado, ya la gente ya le da miedo entrar, ya los pasajes ya no se meten, pero hoy sí ya pueden venir. La población que reside en la comunidad Tutunichapa está agradecida con el presidente Nayib Bukele, porque ahora puede vivir tranquilamente sin tener criminales de vecinos. Porque estamos cuidados de todo. Día y noche. Día y noche. Hoy no tenemos nada de nada, pues, prensión de nada. Estamos bien porque, pues sí, está bien, bien bonita ya la corona. Estamos seguros. Felicidades al presidente y que siga haciendo cosas buenas, vea. Ahora también los habitantes de la comunidad Tutunichapa tendrán pasajes más iluminados, porque el Ministerio de Obras Públicas instaló lámparas, acción que es aplaudida por los habitantes.